¡Baby first! Clique el botón para suscribirse abajo. Dime, ¿puedes ver un búho? Les puedo mirar. ¿Dónde ves a estos búhos? En el más sin lugar. Sube y toma tu lugar. Aprender palabras nuevas. ¡Bien! ¡Hood, Scoot y What! Aprender palabras nuevas. ¡Hood, Scoot y What! ¡Hood, Scoot y What! ¡Es hora de despertar, pequeños búhos! ¡Despierta, Hood! ¡Oh! ¡Hoodie, Hood! ¡Despierta, Scoot! ¡Oh! ¡Scooty, Scoot! ¡Despierta, What! Guau, 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 Guau! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Guau. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Waug! ¿Guau? Aprender cosas nuevas. Me pregunto, ¿qué aprenderán hoy? ¿Ot? ¿Scoot? ¿Qué? ¿Qué es? Es peludo y tiene cuatro patas. ¿Qué es el juego de adivinanzas? ¿Qué es? Scoot, adivina primero. ¿Scoot y Scoot? ¿Es un sofá? No, no es un sofá. Es un animal. Scoot, adivina después. ¿Es un león? Cerca, pero no. Los leones son mucho más grandes. Hoot, adivina el último. ¿Gato? Hoot, hoot, hurra. Hoot, hoot, hurra. Sí, es un gato. Buena adivinanza, Hoot. Un gato es un animal. Animal. Un gato tiene cuatro patas, cola, orejas puntiagudas y bigotes. Bigotes. Y hace este sonido. ¿Pueden los niños en casa ser como un gato? Un gato tiene garras afiladas. Garras. Puede usar estas garras para trepar árboles. Árboles. Un gato puede ser negro, blanco, gris, naranja o incluso de dos colores diferentes. Colores. Colores. Niños en casa, si tienen un gato, di qué color es. Miau, miau. ¿Y qué es lo que a un gato le encanta hacer? Acurrucarse en una canasta o caja y tomar una siesta. Scooty, scoot. Al igual que el pequeño Wat. ¡Miau! ¡Miau! ¡Guau! Los gatos son realmente lindos. ¿No es así, Hootscooty Wat? ¡Hoot, hoots, sí! ¡Hoot, hoots, sí! Ha sido maravilloso aprender sobre gatos juntos. Me pregunto qué aprenderemos la próxima vez. ¡Hoot, bye! ¡Hoot, bye! ¡Hoot, bye! ¡Hoot, Scooty, what! Al principio era asombroso. ¡Ahora es realmente increíble! FirstUp te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First. Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. Es hora de despertar, pequeños búhos. ¡Despierta, hoots! ¡Oh! ¡Hooty, hoots! ¡Despierta, Scoot! ¡Oh, Scooty, Scoot! ¡Despierta, what! ¡Despierta, Scooty, Scoot! ¡Despierta, Scooty, Scoot! ¿Qué es? Se mueve sobre una vía y hace un sonido chuchú. Adivinemos qué es. En un juego de adivinanzas. ¿Qué es? Scoot, adivina primero. Scooty, Scoot. ¿Es una gran serpiente de metal? No, no es una serpiente de metal. Se mueve sobre ruedas y no se desliza. ¿Qué? Adivina después. ¿Es un camión? No, los camiones van por carreteras, no por vías. Hoot, adivina el último. ¿Tren? ¡Hoot, hoot, hurra! ¡Hoot, hoot, hurra! ¡Sí, es un tren! ¡Bien adivinado, Hoot! Un tren se mueve sobre vías. ¡Vías! Un tren es una forma de viajar de un lugar a otro. Viajar. Viajar. Y un tren hace este sonido. ¿Pueden los niños en casa ser como un tren? ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! Un tren puede ir muy rápido. Un tren lleva personas. ¡Personas! Y también puede llevar cosas. ¡Cosas! Un conductor de tren ayuda a las personas en los trenes y dice, ¡Todos a bordo! Cuando el tren va a partir. ¡Todos a bordo! ¡Chu, chu! ¿Y saben qué tiene de bueno viajar en un tren? Puede ser tan relajante que los pasajeros pueden irse a dormir. ¡Scooty, scoot! Tal igual que el pequeño Wat. ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Wow! ¡Los trenes son geniales! ¿No es así, Hoot Scooty, Wat? ¡Hoot, hoot, hoot! ¡Hoot, hoot, hoot, hoot! Ha sido maravilloso aprender juntos sobre trenes. Me pregunto qué aprenderemos la próxima vez. Al principio era asombroso, ahora es realmente increíble. First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First. Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo hoy, pequeño Boo? ¡Oh, bien! ¡Estás practicando tu vuelo! ¡Buena suerte! ¡No te preocupes! ¡Pronto lo lograrás, Watt! ¡Cuidado, Watt! ¡Estás cayendo! ¡Un trampolín! ¡Buena idea! ¡Buena captura, Hoot y Scoot! ¿Hoot? ¿Scoot? ¿What? ¿Qué es eso? Es suave y es muy divertido abrazarlo. Adivinemos qué es en un juego de adivinanzas. Así que, ¿qué es? Scoot adivina primero. ¡Scoot o Scoot! ¿Es una almohada? No, no es una almohada. Es un juguete que parece animal. ¡Mmm! Watt es el siguiente en adivinar. ¡Watt o Watt! ¿Es un conejo de peluche? No, las orejas de conejos son largas. Esta cosa tiene orejas pequeñas y redondas. ¡Hoot adivina el último! ¡Ah! 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 ¿Osito de peluche? ¡Ah! Sí, es un osito de peluche. ¡Fantástica adivinanza, Hoot! Un osito de peluche es suave. Suave. Y divertido de abrazar. ¡Abrazar! Y puede venir en diferentes tamaños. ¡Tamaños! Un oso de peluche tiene nariz larga. Y orejas redondas. ¡Orejas! Se parece mucho a un oso de verdad. ¡Oso! ¿Hay osos reales en su árbol, pequeños búhos? ¡Revisemos! ¿Y ustedes, niños en casa? ¿Tienen su propio osito de peluche? Un osito de peluche es genial para jugar. ¡Jugar! Y puedes llevarlo contigo a diferentes lugares. ¡Lugares! ¡Lugares! ¡Oh! Al final del día, es muy agradable ir a dormir con un osito de peluche. ¡Oh! ¡Guau! Los ositos de peluche son los mejores. ¿No es así, Hoot Scoot? ¡Hoot Hoot! ¡Yeah! Ha sido maravilloso aprender sobre ositos de peluche juntos. Me pregunto qué aprenderemos la próxima vez. ¡Ay! Sabía que podías hacerlo, Wat. ¡Adiós, pequeños búhos! Al principio era asombroso, ahora es realmente increíble. First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First, ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. ¡Búho! Dime, ¿puedes ver un búho? Les puedo mirar. ¿Dónde ves a estos búhos? En el bar sin lugar. Sube y toma tu lugar. Aprender palabras nuevas. ¡Bien! ¡Hutzkutihuah! ¡Aprender palabras nuevas! ¡Bien! ¡Hutzkutihuah! 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 Oh, oh, oh. Hoot. What? Uh, hoot hoot. Hoot? Hoot hoot. Uh? Oh. Hoot? Oh? Hoot hoot. Uh? 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 Oh? Jugar a escondidas fue muy divertido. ¿Cierto, búhos? Ahora es tiempo de aprender algo. Me pregunto qué aprenderán hoy. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es suave? Y es frío. Juguemos un juego de adivinanzas. Así que, ¿qué es? Scoot, adivina primero. Scooty, Scoot, Toot. ¿Es una nube gorda? No, no es una nube gorda. Esto es algo que puedes comer. What, adivina ahora. Scoot, Scoot. ¿Es un pastel? No, no es un pastel. Esta cosa está helada. Por último, adivina a Hoot. Ah, ¿helado? Sí, es helado. Bien adivinado, Hoot. ¡Hurra! El helado es un postre, como el pastel, las galletas y los dulces. Ajá, postre. Algunos helados están hechos de azúcar y leche. Leche. Esto está mezclado y congelado. Congelado. Niños en casa, ¿saben qué es mejor que una bola de helado? Scoot. Dos bolas de helado. Yum, yum. El helado viene en muchos sabores diferentes. Sabores. Como fresa, chocolate y vainilla. Vainilla. El helado se puede comer en un tazón, en una banderilla o incluso en un cono. Cono. El helado es genial para comer en verano, porque es frío. Frío. Y dulce. Dulce. Y realmente delicioso. 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 Tú gritas, yo grito. Todos gritamos por helado. Espero que su día sea como un helado. Pequeños búhos, dulce y fresco. Hoot, hoot, hoot. Hoot, hoot, hoot. ¡Wow! El helado es muy dulce. ¿No es así, Hoot Scoot? ¿What? Hoot, hoot, yeah. Hoot, hoot, yeah. Hoot, hoot, yeah. Ha sido maravilloso aprender juntos sobre helados. Me pregunto qué aprenderemos la próxima vez. Hoot, bye. Hoot, bye. Hoot, bye. Hoot, hoot, y wow. Hoot, hoot, y wow. El principio era asombroso, ahora es realmente increíble. First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First, ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. Es hora de despertar, pequeños búhos. Despierta, Hoot. ¡Hooji, Hoot! Despierta, Scoot. ¡Oh, Scooty, Scoot! Despierta, Hoot. ¡Hoo, hoot, hoot! ¿Qué? ¡Oh! 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 A los pequeños búhos les encanta aprender cosas nuevas. Me pregunto, ¿qué aprenderán hoy? ¡Oh! 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 ¿Ot? ¿Scoot? ¿What? ¿Qué es? Es grande, tiene cuatro patas y una cola y hace... ¡Muu! ¡Muu! Adivinemos qué es en un juego de adivinanzas. ¿Qué es? ¡Scoot! ¡Adivina primero! ¡Scoot y Scoot! ¿Es una mesa grande? ¡No! ¡No es una mesa grande! ¡Las mesas no tienen cola! ¡Es un animal! ¿What? ¡Adivina después! ¿Es un caballo? ¡No! ¡No es un caballo! ¡Los caballos no hacen Muu! ¡Hoot! ¡Adivina el último! ¿Vaca? ¡Hoot! 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 ¡Sí! ¡Es una vaca! ¡Buena adivinanza, Hoot! ¡Hoot! 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 ¡ A una vaca le gusta comer hierba. ¡Hierba! Una vaca puede ser negra, blanca o café. Las hay en diferentes colores. ¡Colores! Una vaca tiene una grande, linda y amistosa cara. Y hace un sonido como este. ¡No! Niños en casa, ¿pueden hacer como una vaca? ¿Saben lo que les gusta hacer a las vacas? Explorar campos de hierba, comer y jugar. Y al terminar, les gusta dormir la siesta. ¡Scooty, scoot! Al igual que el pequeño Wat. ¡Guau! ¡Las vacas son geniales! ¿No es así, Hood Scooty Wat? ¡Hoot, hoot, hooty! ¡Hoot, hoot, hooty! Ha sido maravilloso aprender juntos sobre las vacas. Me pregunto qué aprenderemos la próxima vez. ¡Goodbye! ¡Bye! ¡Goodbye! ¡Hood Scooty Wat! Al principio era asombroso. ¡Ahora es realmente increíble! First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First. Ahora, con nuevas experiencias, a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo, obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más, con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. Es hora de despertar, pequeños búhos. ¡Despierta, Hood! ¡Oh! ¡Hoodie, Hood! ¡Despierta, Scoot! ¡Oh! ¡Scooty, Scoot! ¡Despierta, Wat! ¡What? ¡Oh! 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 A los pequeños búhos les encanta aprender cosas nuevas. Me pregunto, ¿qué aprenderán hoy? ¡Oh! 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 ¿Ot? ¿Scoot? ¿What? ¿Qué es? Tiene una cola que se mueve y es amigable. Adivinemos qué es en un juego de adivinanzas. ¿Qué es? Scoot, adivina primero. ¿Scoot y Scoot? ¿Es un ratón? No, los ratones son mucho más pequeños. ¿What? Adivina después. ¿Es un dinosaurio? No, la mayoría de dinosaurios serán mucho más grandes. Hoot, adivina el último. ¿Perro? Hoot, Hoot, hurra. Hoot, Hoot, hurra. Sí, es un perro. Buena adivinanza, Hoot. Un perro es una mascota. ¿Mascota? Un perro tiene cuatro patas y una cola. Cola. Su cola se mueve de un lado a otro cuando el perro está feliz. Cola, cola. Niños en casa, ¿qué hacen cuando están felices? Oh. Hoot. Ladrar. Ladrar. Un perro puede ser muy grande. Grande. O muy pequeño. Pequeño. Cuando un perro quiere hablar, ladra así. Uf. Ustedes, niños, pueden ladrar como un perro. Uf, 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 uf. ¿Y qué es lo que les encanta hacer a los perros? Les encanta correr y jugar con sus mejores amigos y después dormir la siesta. Scooty, Scoot. Al igual que el pequeño Wat. Uf, uf. Uf, uf. ¡Guau! Los perros son los mejores. ¿No es así, Hoot, Scooty, Wat? Hoot, hoot, sí. Hoot, hoot, sí. Ha sido maravilloso aprender sobre perros juntos. Me pregunto qué aprenderemos la próxima vez. Goodbye, goodbye, goodbye. Hoot, Scooty, Wat. Baby first. Clique el botón para suscribirse abajo.